Música Bendiciones hermanos, hoy 7 de julio, ¿Cómo alentar a su pastor? Leemos la palabra de Dios en Hebreos 13, del 15 al 18. Por tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Si usted asiste a la iglesia, entonces Dios le ha dado un pastor para que cuide su alma, siendo él un modelo de consagración. Al predicar la palabra, al enseñarle y al exhortarle en justicia, incluso cuando no tenga deseos de escuchar. Él se interesa por su bienestar espiritual y necesita saber que usted también se interesa por él. Muchos creyentes descuidan animar al pastor porque olvidan que él también es miembro del cuerpo de Cristo. Puede ser triste y desalentador sacrificarse por la congregación sin sentirse apreciado por ella. El pasaje de hoy dice que debemos obedecer y someternos a nuestros pastores para que puedan hacer su trabajo con fidelidad y con alegría, y no quejándose. Pablo dijo que los ancianos, pastores que gobiernan bien y trabajan duro en la predicación y la enseñanza, son dignos de doble honor. ¿Cuándo fue la última vez que usted le expresó agradecimiento a su pastor? Esta semana busque maneras de demostrarle su amor y sobre todo ore por él. No dé por sentado que no necesita intercesión, sino todo lo contrario. Todo pastor necesita saber que su congregación lo valora.